Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo más de Saline Gaming y en esta ocasión voy a hablar sobre la fase 1 del PTS de The Edition 2 que es parte del Project Resolve que quiere hacer Massive para poder arreglar el juego Quiero también darles una introducción que este Project Resolve contará de dos PTS Este primer PTS concluyó este lunes 18 de diciembre y vamos a ver qué fue lo que se pudo ver en el PTS y también va a haber otro PTS del 19 al 22 de enero, así que para que puedan estar atentos al segundo PTS y obviamente aquí en el canal les voy a traer cada uno de los detalles También pueden ver que en el Facebook del canal, en el Facebook Saline Gaming en el Instagram Saline Gaming y en la pestaña de comunidad de YouTube Pude hacerles un resumen en tiempo real, inmediatamente que terminó el stream oficial de Massive Inmediatamente les posteé unas notas actualizadas de lo que se explicó en el directo Así que pueden seguirme en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitch, en Twitter o en TikTok porque ahí les hago diferentes contenidos, no solo los videos Así que pueden estar atentos y pueden tener información de primera mano Así que este video voy a dividirlo de dos maneras Uno, voy a hablar sobre las mejoras que quieren hacer en el apartado de PVE Eso quiere decir Jugador vs Ambiente Y otra, sobre los apartados que se van a hacer en el Jugador vs Jugador o PvP Bueno, como podemos ver aquí, hay algunas mejoras de calidad de vida en el juego Entonces, aquí podemos observar que iniciando el nivel de dificultad del mundo Recordemos que cuando íbamos al mundo abierto y aunque tuviéramos el mundo en heroico y abríamos una caja Nos salía equipo en morado, eso se cambió Eso quiere decir que si estamos en el mundo abierto, estamos en desafiante Abrimos cofres, esos equipos que nos vayan a salir Va a ser de dificultad desafiante o heroico y así cada uno También el nivel de salud o la cantidad de salud que nos daba Fue capeado a los dos mil de reloj Eso quiere decir que si subimos a dos mil de reloj no vamos a tener más bonificación de salud Para nuestro agente De nivel uno a nivel mil no hay cambios De nivel mil uno a nivel dos mil En lugar de ganar 0.3 de HP Ganamos 30 de HP por nivel Eso quiere decir que ganamos alrededor de unos 30 mil de HP Y no ganamos nada más porque es 30 de HP por los mil niveles que ganamos Así que es 30 mil de HP Después del nivel dos mil ya no ganamos para poder tener salud Y ganamos para poder tener materiales, para poder hacer mejoras Luego el inventario como lo expliqué en el post que hice en las redes sociales Ya no se va a llamar estación de recalibración Se va a llamar estación de pensamiento o tinkering En teoría lo que quieren hacer ellos es que en lugar de que tengas que ir a la mesa Que puedas hacer los cambios en una pestaña más en el menú de la gente Entonces que no tengas que optimizar yendo a la mesa Sino que desde la gente Solo que eso no estuvo en el PTS Lo quieren implementar un poco más adelante También los armor kits Los, como decimos nosotros, botiquines Ahora se pueden utilizar instantáneamente ¿Verdad? Solo que te recuperan el 25% de armadura O con 5% de enfriamiento O si lo dejamos presionado Nos dan como antes Como siempre ha sucedido en Division 2 El 100% de armadura También mientras estamos en combate No vamos a poder cambiar ningún tipo de equipo Antes no podíamos cambiar los loadouts O sets Ahora ni siquiera los equipos individuales Entonces vamos a ver Yo creo que con los feedbacks que se ha dado la comunidad No creo que eso se quede Pero vamos a ver Eso es para evitar que Personas por ejemplo Utilizaban un buff de un talento Y lo dejaban activo Y como cambiaban la pieza El buff del talento seguía activo Yo los entiendo Pero hay cosas que Si quieres cambiar de equipo Mientras estás peleando Lo deberías estar Bueno Un apartado más en PVE Es el expertise En el resumen que yo les hice En Facebook En Instagram Y en Youtube Les puse esta imagen Ahora se va a reducir El tamaño de O cantidad de materiales Para cada uno de los niveles Ahora para nivel 1 Y nivel 5 de expertise Solo se nos va a pedir 385 de policarbonato 770 de acero Y 770 de cerámica Y aquí como lo demás Como ven De nivel 11 a 24 Eso quiere decir Que son 13 niveles Se nos va a requerir 42 de material exótico Para el equipo 42 material exótico Para las armas Y también para las habilidades Así que Reduce considerablemente La cantidad de materiales Eso La excusa O ellos O la justificación De ellos Es para que pueda ser Más accesible Para las personas Y que no sea Tanto tiempo De farmeo Que bueno Que lo están haciendo Pero siento que Se hizo tarde Porque desde el inicio Se sabía Que iba a ser costoso También quieren hacer Quieren hacer un cambio En los proyectos De que los proyectos Sean más Que tengan más premios Más recompensas Al haberlo hecho Entonces Está esta lista De proyectos Que quieren hacer Verdad Con los proyectos Diarios Y van a aumentar Las misiones Que salgan En los proyectos Diarios También quieren aumentar Desde las operaciones Todo lo que son Proyectos De conflictos Zona oscura Ya los de zona oscura Va a tener que ser Como es orientado A PVE Liberar Emblemáticos Extraer Equipos Etcétera Van a ser cosas Que van a estar Orientadas al PVE De la zona oscura Como también conflictos Ya no te van a pedir Ganar la partida Si no te va a pedir A eliminar Cierta cantidad De jugadores O jugar Cierta cantidad De partidas Y los premios Los quieren mejorar También cachés Con calibración SHD Con materiales Con equipo También los proyectos Semanales Quieren aumentar La cantidad De recompensas Quieren también Que la misión Legendaria Tenga un caché Exótico Pero también Materiales de Recalibración Equipo Y optimización También tenemos Los proyectos De SHD Requisition Que también Nos va a dar Un nivel entero Eso quiere decir Que nos va a dar Un reloj De SHD También Una caja Equipo Con nombre De igual manera Los proyectos De zona oscura Los proyectos Quieren hacer Muchas mejoras Pero aquí Vamos a la parte A la carnita Que es El cambio De las armas Muchas armas Van a tener Cambios Así que Tienen que estar Atentos A esto Ahora si Tienen que estar Atentos A esto De los siguientes Rifles de asalto Vamos a tener La ACR Con más Todas las variantes De ACR Con más De 10% Más De daño De arma La Citar O la Resplier Que es la Citar Con nombre 10% 10 más De magazine Tenemos las F2000 O sus Variantes Tenemos más De 50 RPM Más De 10 De cartucho Las Fahal Todas las variantes De Fahal Más 5% De daño De arma Todas las G36 Más 50 De RPM Las Honey Badger O la que es Con nombre Savage Wolverine 5% más De cartucho 10% más De daño A las MK16 Y sus variantes Y las P416 Y sus variantes Incluyendo la Exótica Eagle Bearer Va a tener 50% más De RPM Eso quiere decir Van a disparar Más rápido Y así con todas las armas Pueden Yo les voy a En el link De este Video Les voy a dejar El link Con esas Parches Con esas notas Del parche Del PTS Para que lo puedan ver Porque no vamos a ahondar En cada uno De los detalles Es muy simple Aquí viene Todas las AUG De los subfosiles Aumenta 25 RPM Y 10% De daño De arma Así que Es muy fácil de leer Van a tener Cambio Las Las Metredoras Ligeras Todas van a tener 20% más de daño Menos el pulmón de hierro Que va a tener 10 Igual con los rifles De tiro a tiro Con los rifles De francotirador Y con las otras La carabina 7 La carabina 7 Y la stoner No va A estar Como drop Presente Con el talento Porque ha tenido problemas Pero están desarrollando También Bueno Y aquí viene Bueno Ya hablamos de las armas ¿Por qué estoy yendo Un poquito más rápido? Porque tampoco No quiero que este video Sea un video tan largo Para todos ustedes Quiero que sea un resumen Realmente bueno De lo de PV Y PVP Van a hacer cambios A las piezas de equipo Entonces pueden observar aquí Que las piezas de equipo Van a tener Diferentes Valores Por ejemplo La 511 En lugar de 10% de Protección Antipeligros Nos va a dar 20 De igual manera Badger Tuff En lugar de 3 piezas Darnos 10% de Protección Por muerte Nos va a dar 15 Bellstone En lugar de 20% De 20% De reparaciones Entrantes Vamos a tener 40 Y así con todos Los equipos Los sets Amarillos Porque realmente Esos sets Ya nos están utilizando Si vemos Van a haber algunos sets Que no van a tener Mucho cambio Por ejemplo El Gilagard Es uno de los que Más me impresiona Porque de 1% De regeneración De armadura Nos va a dar 3 Esos por 2% Hace mucho Y un set de tanque De 1.900.000 Por ejemplo Golangir En lugar de 5% Nos va a dar 10% De protección De armadura Total Y aquí Tenemos Aquí Yo les voy a dejar Obviamente Para que ustedes Puedan observar De todos estos Por ejemplo Aquí nos cambian Mucho Los sets De electrónica Que no se están Utilizando Realmente En Express Internacional Hanayu Murakami Richard Kaiser Y Wyvern Que son sets De electrónica Los cambiaron Desde dos piezas Inclusive Channelite Y Alpha Summit Todos Casi todos Fueron cambiados Desde la segunda pieza Inclusive En Express Internacional Nos aumenta 10% más De daño De habilidad Así que Van a haber Algunas variantes En los sets Recordemos Que esto No es Final Pero si es Algo Que quieren Implementar Para la temporada 3 Aquí Vemos El siguiente Aquí tenemos Bueno Seska Virova Es uno De los más Utilizados Lo único Que cambiaron Fue las Tres piezas Que casi Nadie Va a utilizar Pero bueno Puede ser Que alguien Utilice Igual que Fenris Nadie Usa Tres Piezas De Fenris Nadie Utiliza Dos Piezas De Grupo Sombra Por ejemplo Walker Harris Nadie Usa Tres Piezas De Porque Daño A La Salud Pero aún así Ellos están Intentando Que sea Un poquito Más Por si Alguien Quiere hacerse Una build Bastante Loca También Quieren Cambiar Los Los Game Modes Mejorar Los Game Modes Por ejemplo Quieren Que el Descenso Sea Un poquito Menos De Tiempo Que Requieran Menos Barra De Hit Para Poder Llegar Al Nemesis Que En lugar De Que Sean Loops De Nueve Loops De Seis Que Con Cuatro Ya Puedas Llegar Al Nemesis Pueden Jugar Quieren Mejorar Los Talentos Que Hay Eso Me Parece Bastante Bien Quieren Arreglar El Problema De La Experiencia Al Piso 100 De La Cumbre Como También Quieren Cambiar Cuenta Atrás Descenso Y Summit Y Hay Otra Lista De Bugs Que Quieren Arreglar O Exploit Por Por fin Quieren Arreglar El Exploit Del Corner Glitch Que Desde La Esquina Puedes Disparar Sin Que Te Vieran También Que El Exploit Que Puede Invitar A Alguien Al Final De La Raid Y Con Las Laves Y Pueden Abrir Los Cofres Es Algo Que Se Haciendo Ahorita Y Que No Se Debería Estar Haciendo Pero Grandes Rasgos De PvE Para Hacerles Un Resumen Es Calidad Vida Juego Expertise Más Barato Para Que Más Personas Puedan Usar Expertise Quieren Cambiar Los Proyectos Y Al Final También Quieren Cambiar Las Armas El Daño De Las Armas Y También Por Último Final Los Sets Amarillos Quieren Cambiarle Algunos Valores De Dos Y Tres Piezas Si Se Dan Cuenta Ningún Set De Una Pieza Cambió El Valor Porque Realmente Si Se Está Utilizando Bastante De Una Pieza Ahora Vamos A Ir Al Apartado De Mejoras Del Recordemos De Año 5 Temporada 3 Pts Pase 1 Hay Mejoras Que Quieren Hacer En PvP Ya En La Primera Parte Del Vídeo Pudimos Ver Las Mejoras Que Se Haciendo En PvP Ahora Vamos A Ver Las Mejoras Que Se Haciendo En PvP Si Bien Cierto Quieren Hacer Mejoras En PvP Empezando Con La Zona Oscura Es Crear Un Constante Quieren Hacer Un Contraste Más Amplio Entre La Zona Oscura Invadida Y No Invadida Que Realmente Ahorita Es Lo Único Diferencial Es Hay Torretas No Hay Torretas Y Listo ¿Verdad? Quieren El Estado De Renegado Quieren Que Que Sea Algo Que Realmente Lo Pienses En Invadidas Verdad Las Normales Que Son De Dificultad Más Baja Entonces En Lugar De Convertirse En Rogue En 0.65 Segundos Eso Quiere decir Menos De Un Segundo Lo Van Cambiar A 5 Segundos También El Como También Vemos Que Lo Quieren Hacer En PvP En Los Estados Alterados Van A Cambiar En PvP Quieren Que Los Estados Alterados Tengan La Opción De No Matar Al Usuario Sino Que Realmente Sean Estados Alterados Que Realmente Le Estorben Al Jugador En Su Partida Con Otros Jugadores Entonces Quieren Ver Cómo Es El Impacto Que Va A Hacer Esto En PvP Y PvE También En General Dividieron Los Estados Alterados En Dos Están El Control De Grupo Crowd Control Que Es El Shock La Espuma Y La Ceguera Y También Da Daño Sobre El Tiempo Que Es Como Quemadura Sangrado Y Veneno También Quieren Ver Que La Plaga De Outcast Que Es Lo De La Metalladora Ligera De Plague Verdad Que Quieren Que Sea Como Un Estado Alterado Solamente En PvP Y También Los Estados Alterados Van A Ser Removidos De La Fuente Por 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 Ejemplo Si Estás Quemándote Y Estás Utilizando Una Habilidad Que Ese Quemado Se Pasa A Un Compañero Eso Se Va A Quedar Muy Se Va Quitar Muy Rápido Para Evitar Hacer Esos Combos De Estados Alterados Que Matabas A Un Equipo Entero También Los Estados Alterados Que Son Para Inmovilizar Que Es Espuma Y Choc El Jugador Va Recibir 10% De Damage Reduction Para Los Siguientes Body Shots Eso Quiere decir Que Si Estamos Con Espuma Los Body Shots Los Disparos Al Cuerpo No A Cabeza Al Cuerpo Vas A Tener 10% Más De Reducción De Daño De Igual Manera Cuando Un Jugador Está Con Choc El Movimiento Se Reduce Y Eso Va A Hacer Que No Puede Disparar Hay También Cambios Con Fuego Que El Máximo Stacks Van A Ser Tres Veces Vamos A Tener También Una Resistencia De 10% De Daño Por Fuego Por 5 Segundos Hasta Un Máximo De 30 Sangrado No Tienen Muchas Mejoras También Reparaciones De Habilidades Como Por E Toda La Seeker De Curar El Lanza Químico De Curar El Drone De Curar Y El Enjambre De Curar Ahora Van A Tener 50% De Protección Antipeligros Por 5 Segundos Solo La Primera Vez Que El La Gente Tiene Contacto Con Eso ¿Verdad? También El Booster Hype Va Tener Más Rango Más Velocidad De Los Drones La Sticky Pem Dice Que Va Reducir El Daño De La Sticky Pem En PVP Eso Es En Zona Oscura ¿Verdad? Ahora Vamos A Conflicto ¿Verdad? Que Realmente Conflicto Es Algo Que Yo Vengo Diciendo Tenemos Como Dos Años De Que No Ponen Mapas Nuevo No Ponen Nada Nuevo En Conflicto ¿Verdad? Ahora Lo Que Van Van A Agregar Torretas Para Evitar El Spawn Camping ¿Verdad? El Loading Loadout Switching Individual Pieces Se Va A Ser Permitido En El Spawn Antes De Que Uno Salga Respawn ¿Verdad? Después Del Respawn Aérea No Se Va A Poder Cambiar Los Sets Ni Si Si Quera Pieces Individuales Eso Me Parece También Estandarizar Un Poquito El Proceso También Van A Buffear Los Porque Ahora Estamos Solo Recibiendo Una Caja Que Casi No Sirve Para Nada Ahora Si Quieren Expandir El Loot Poll La Cantidad De Equipo Que Nos Da También Dropear Items De Calidad Legendaria Y Ahora La Cajita Que Nos Da Dos Items En Lugar De Uno Con Una Posibilidad Que Nos De Un Tercero Actualmente Nos Da Uno Con Una Posibilidad De Dos También La Experiencia Que Ganemos En Conflicto Va A Servir Para Nuestro Nivel De Relog Nuestro Nivel De Pase Temporada Y Nos Va Dar Mucho Más Para Estar Alineado Con Otros Modos De Juego También Quiere Cambiar Algunos Talentos De Pvp Como Por El Doctor Home Que Ahora Hay Que Disparar A La Cabeza En Lugar De Cada Que Pero No Te Obliga A Matar Aquí Vemos Algunos Cambios En El Perfect Thundestrike Thundestrike Verdad El De La Lady Death Que Mientras Estamos Moviendo Ganamos Cuatro Stacks Por Segundo Ocho Mientras Corremos Verdad Antes Era Cuatro Stacks Por Segundo Ocho Stacks Cuando Corremos Con Un Total De Treinta Y Dos Eso Ya Cambió Ahora Es Con El Magazine Del Arma Ahora Tenemos 15% De Daño De Arma A Los Enemigos Pulsados Después De Cuatro Kills Aplican El Kill Lo Que Están Aumentando Es Un Kill Para El Encefalograma Que Es El De Hacer Daño A Los Enemigos Con Pulso También Van Hacer Algunos Talentos E Intimidar Pues Antes Antes Era Un Stack Por Segundo Ahora Nos Van A Tres Stack Un Máximo 9 Eso Nada También Un Breakable Vamos A Tener En Lugar De 50% De Armor Reparado 40 Porque Ese es El Meta Pero 40% Siento Que Está Bien Y El Perfecto Pues Casi Nadie Lo Utiliza Porque Es Un Pieza De Armadura Que Es Bajer Tough Que Casi No Se Utiliza Pero Lo Bajaron A 50 No Lo Nerf Tanto También Se Reduce La 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 Aduración Del Láser Que Nos Da La Especialización Del Técnico De 20 Segundos A 6 Segundos Porque Con eso Activamos Encefalograma Y Activamos Todos los Daños Con Pulso Pero Yo Creo Que 6 Segundos Es Suficiente En PvP 20 Segundos Era Muy Exagerado 6 Segundos Está Bien Y Luego Otros Otros Glish Mínimos Que Tenía El Juego Bueno Mínimos Un montón Pero Hay También Básicamente Se los Voy a Resumir Talentos De Armas Talentos De Equipo Lo Pueden Ver Aquí Lo Pueden Traducir También Ese Es Como El Mayor Cambio En Conflicto Va Ya No Vas A Tener Todo Lo Que Tenías En Expertise Y Los Reloj Estás Conflicto Y Todos Van A Estar Normalizados Sin Expertise Y Sin Reloj Quiere Poner Torretas En Los Espacios De Respawn Y Vas A Poder Cambiar Únicamente Equipo Individual O De Sets O Loadout En Respawn Zona Oscura Cambiaron Un montón De Habilidades Ciertas Cosas Dividieron Los Estados Alterados En Estados Alterados De Control De Grupo O Daño Sobre El Tiempo Aquí Pueden Ver Los Cambios Que Hicieron Y También Cambiaron La Operación Del Estado Renegado Ahora En Las Zonas Vas A Tener Que Pensar Dos Veces Y También No Puedes Cambiar Equipo Mientras Estás En Renegado Ni Siquiera Piezas Individuales Recordemos Esto Es En Las Zonas Oscuras No Invadidas En La Zona Oscura Invadida La Quieren Dejar Como Está Actualmente Así Que Ese Es El Resumen Del PTS Que Sucedió Este Fin De Semana Que Terminó Este Lunes 18 De Diciembre Recordemos Que El PTS Fase Dos Vendrá En Enero Del 19 Al 22 De Enero Que También Vendrán Con Diferentes Cambios Así Que Recuerden Estar Atentos A Las Redes Sociales De Saline Gaming Al Canal De Twitch Porque Hago Directos En Twitch Y Los Hago En Diferido En Youtube También Recuerden Estar Siguiendo El Canal De Youtube Porque Estoy Subiendo Shorts Subiendo Directos También Videos Y También En La Pestaña Comunidad Recuerden También Seguirme En La Página De Instagram Saladine Gaming Que Comparto Contenido Todos Los Días De Todo El Mundo Geek Y También Me Pueden Llegar A Conocer Un Poco Más De Igual Manera En El Tiktok Me Pueden Seguir En El Twitter Recuerden Darle Like A Este Video Si Te Gusto Compartirlo Con Más Agentes Para Que Puedan Saber Sobre Este Resumen Del PTS Y Muchas Gracias Nos Vemos En La Próxima Chao